Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Cienfuegos cerró el año 2022 con luces y sombras, como ocurrió en el resto del país, debido a una situación excepcional que nos tocó a todos de una manera u otra. Ahora, evaluaremos los principales indicadores económicos del territorio que pudieran incidir o no en su bienestar personal y familiar. Acompáñenos en este acercamiento a una ciencia del día a día. En línea es el programa económico de Perla Visión. La provincia realmente cerró con un ligero crecimiento con respecto al año 2022. Estaba previsto que en el caso de las ventas se cerrara al 92,3% y la provincia cerró al 93,9%. 41.207.000 millones de pesos de los planificados se lograron cumplir al 93,9%. En cuanto a las utilidades, también la provincia tuvo un crecimiento. Estaba previsto el 130,9% y se logró el 120,9% del cumplimiento. Estaba previsto por encima del 100%, se logró el 120%. La provincia se mide en cumplimiento de la ley del presupuesto. Nosotros en la provincia tenemos una provincia deficitaria. Teníamos aprobado un plan de 1.769 millones de déficit presupuestario y tuvimos un resultado de 1.699 millones. Estuvimos con 96,1% para 69 millones inferior al plan. Esto un poco se encadena con el tema del cumplimiento de los indicadores económicos de la provincia. Las cifras dichas de esa manera seguramente le dejarán otras dudas, sobre todo aquellas que para usted deben traducirse en la satisfacción de sus necesidades básicas. No lo veo. No lo veo. ¿En qué hubo un crecimiento? Creció en el sentido, a ver cómo explicarme, ¿me entiendes? Porque los precios todos subieron, ¿me entiendes? Todos subieron, pero al final el salario que cobra uno no va para nada. A medida que los indicadores te demuestran que hay un crecimiento en la economía, bueno, todo el mundo piensa que va a traer un beneficio, ¿no? Esos indicadores, pero uno lo viene verdaderamente a comprobar cuando tú puedes o notas en tu economía personal esos beneficios. Es algo muy personalizado que se expresa en la vida diaria, en la cotidianidad. Por ejemplo, si los indicadores económicos del país son eficientes, son elevados, tiene que reflejarse en la vida de los ciudadanos. Los datos económicos para mí representan mucho, ya que en estos momentos estoy solo con una niña, ya que la madre la abandonó y se fue del país a la hora de comer, a la hora de almorzar, a la hora de desayunar y a la hora de comprarle algo me veo algunas veces prohibido debido a los altos precios que hay en la calle y debido al sistema que estamos viviendo de la economía, que en la calle ya no se puede comprar nada. Si bajo algún establecimiento del Estado casi tiene el mismo precio que en particular. Que lo vieran los productos, que lo vieran las cosas, los precios, la calle, como usted dice, para el consumo de la población. Casi, casi que no tengo una respuesta para eso. Que debe ser reflejado, reflejado en mi casa y de todos los conciudadanos, como premisa y en todas las ofertas, porque demandas hay suficientes y sería maravilloso que creciera el 5% a nivel de territorio, en cuanto a la sustentabilidad, pero tiene que ser un espejo de respuesta a las necesidades básicas de la población. Se puede decir que ha crecido, pero si las personas no ven ese crecimiento, o sea, en un beneficio ya personal económico, no tiene sentido o muchas personas dejan de creer en eso. Vayamos a una mejor comprensión del asunto, ya que para muchos las cifras son solo el análisis estadístico. Otra cosa es la mesa familiar y el bolsillo de los trabajadores. Dentro de los principales crecimientos tuvieron la subordinación local que logró el 109,8%, en Micón al 102%, en Mintula al 107,2%, en Minsin al 126,3%, en Ministerio de las Comunicaciones con un ligero crecimiento al 101,6%, en Mintula al 109,7% a pesar de las afectaciones que tuvieron este año, en Minfal al 103,7% y incumplieron en Mindu, el Ministerio de Energía y Mena, por las afectaciones de corriente que tuvimos este año, con las afectaciones del sistema energético, a Cuba, que no logró cumplir la zafra planificada este año y a partir de las afectaciones, en Minal, la Agricultura, Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Transporte por las afectaciones fundamentalmente de combustible. Ahí estuvieron los principales crecimientos y decrecimientos previstos en la provincia. Por supuesto, los principales que tributan al plato, al bienestar de la población y fundamentalmente al plato de comida todos los días, eso tuvieron un incumplimiento de 132 producciones físicas que se cartan en la provincia, solamente se lograron cumplir el 74%, 74,6% de estas producciones físicas. Organismos como la agricultura, a pesar de que tuvo un lejero recuperación con respecto a años anteriores, no logró cumplir. Y por supuesto, las producciones físicas, a Cuba también, lo que estaba previsto con el cumplimiento de la zafra nuestra acá en la provincia, no se lograron todos los resultados esperados y por supuesto, eso tiene que ver con el bienestar de la población. Un presupuesto en economía hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. Nosotros teníamos un presupuesto para el gasto de la actividad presupuestaria de 3.821 millones. Esto se ejecutó al 100%. Se hicieron muchas cosas, de ellos 39 millones se ejecutaron para gastos de subsidio de material de construcción a personas que tienen problemas de financiamiento. No se hicieron nuevas convocatorias, pero se logró completar el financiamiento de aquellas que tuvieron una afectación cuando la tarea de ordenamiento. Se financiaron 148 millones de pesos para la asistencia social con más de 5.000 beneficiados, donde se respaldó toda la asistencia social en especie, que es toda aquella que se le da recursos, se le dieron camas, se le dieron habituamientos, varios recursos que fueron respaldando a muchas familias y sobre todo a aquellas madres que tienen tres o más hijos. En el sistema de la salud tiene un gasto de 1.953 millones, que es todo el gasto que se respalda para el sistema de la salud, y 982 en el sistema educacional. Respecto a la CDDL, que es lo que se dice, Contribución Territorial para el Desarrollo Local, se gastaron en la provincia 90 millones. De ellos, 35 millones se destinaron a proyectos de desarrollo local y también se destinaron a la actividad presupuestada 53. Donde nosotros podemos palpar o ver el financiamiento, por ejemplo, tenemos un proyecto de desarrollo local al que fue financiado o destinado fue el periódico 5 de septiembre de nosotros, que se encuentra hoy en el boulevard. A esta institución se le dio financiamiento por el desarrollo local. Se le dio a Alengar, que es la empresa de alojamiento, para todas las casas de hospedaje que tienen para poderlas remodelar, que sirven también en un momento para el gobierno, pero también en el buro de reservaciones las entidades, las personas pueden acceder. Se le dio a proyectos de desarrollo local en los municipios, a lo que decimos que hacen producciones las mini-industrias, en salud, se le dio para las reparaciones de ambulancias, a comunales, para reparaciones de los carros fúnebres, también a comunales para los viales, en algunos municipios que habían viales que habían acceso, que dificultaban hasta la salida de los niños de la escuela y las personas. Así que son muchas las cosas que se hicieron con la contribución, contribución que aportan todas las entidades, un 1%, a partir de sus ventas y prestaciones de servicios. De la circulación mercantil, hagamos más fácil su comprensión. Depende de las ventas que se realizan en las actividades de comercio y gastronomía. Entonces, ¿un mercado desabastecido tiene un impacto en este indicador? La provincia Sin Fuego fue de las pocas provincias en el país que logra cumplir su circulación mercantil minorista. Se logra cumplir al 109,4%, 191.424.600 pesos por encima del plan planificado. Por supuesto que eso no se ve como necesita la población si fuera, un reflejo del día a día de la alimentación de aire a la población, pero sí se ha venido recuperando. Creció con respecto al año pasado en números importantes. Hay municipios que todavía, hay cuatro municipios que sus empresas municipales no logran recuperarse, todavía siguen esos cuatro municipios con pérdidas. Sí se han venido recuperando algunas, como es el ejemplo del comercio de Acá Sin Fuego, de la empresa Engal de Acá Sin Fuego también se han venido recuperando y por supuesto eso trajo consigo un bienestar. Se hizo un esfuerzo extraordinario por las autoridades del gobierno, el partido, el grupo empresarial de comercio, al cierre de año se logró vender, no todo lo que la población necesitaba, pero se logró vender un nivel de recursos que le llegaron a toda la población de carácter liberado pero controlado en cada uno de los órganos. Por supuesto insuficiente todavía en las cosas que se hacen en el sector de comercio, pero bueno, se ha venido recuperando este año. Y para este año 2023 también el crecimiento de ese grupo empresarial de comercio es importante. Se está planificando un 15% por encima de los planes del 2022, ya solamente con un crecimiento del 2022 se están planificando un 15% adicional, bueno, es importante. Por último, hablemos de un fenómeno que nos afecta a todos. Digamos que es el problema más acuciante de la economía cubana en estos momentos, la inflación. ¿Qué se hace, por ejemplo, de la elección provincial de finanzas a revisar fichas? Porque el problema de la inflación o la subida de precios está en que no podemos inyectarle la ineficiencia o incrementar la circulación mercantil como habíamos hablado en otros momentos, dándole un mayor valor a los productos. En eso estamos trabajando desde el gobierno, el gobernador en su persona, lunes tras lunes se hace una reunión, se hace un chequeo de comportamiento, de las acciones que se están haciendo por cada uno de los municipios, qué están haciendo las direcciones de finanzas provinciales, las municipales, con la revisión de los precios y la ficha de costos, cuáles son los valores que se están llevando, cuáles son los costos que se están inscribiendo en una ficha de costos, para poder entonces medir un impacto y lograr que los precios no tengan un impacto negativo en la población, que es en el sector más vulnerable, donde hay menos ingresos, donde se ve entonces una afectación a la población y que no se pueda desceder a todos los productos, sobre todo aquellos que son de primera necesidad. El nuevo año, y cito, exige sacudir la inercia, desterrar el burocratismo, quitar más trabas y superar la autocomplacencia. Usted puede comunicarse con nosotros si se comunica mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo.